Según el monitoreo del Instituto de Estudios Territoriales y NETER, se han contabilizado unas siete réplicas tras el sismo de magnitud 6.1 localizado en el tránsito que sacudió el Pacífico de Nicaragua en horas de la mañana de este jueves 6 de enero. Un sistema de organización para prevenir, que quiere decir, no se puede prevenir un sismo, pero sí se pueden prevenir las muertes y sí se puede atender solidariamente las consecuencias de un desastre. A las 10.25 se produjo el sismo de magnitud 6.1 al suroeste del tránsito, 72 kilómetros, profundidad 17 kilómetros, y hemos tenido siete réplicas hasta las 11.45, la mayor de 4.5 magnitud, gracias a Dios, sin incidencias, materiales, y por supuesto que lo que más agradecemos al Padre, al Creador, es que estamos vivos y estamos bien. Murillo, quien brindó los detalles del sismo, dijo que gracias a los cuatro simulacros, las personas desde distintos espacios lograron evacuarse y sobre las incidencias, solo reportaron la caída de un techo de un centro de salud de Chichigalpa, que quedaron en confirmarlo. Que seguimos pendientes con todo lo aprendido, aplicándolo para protegernos. Hubo evacuación ordenada en edificios públicos, en mercados, de acuerdo a todas las prácticas que cuatro veces al año realizamos, para aprender más y más a actuar en esos momentos que son críticos, porque la angustia también produce, o puede producir aglomeraciones y confusiones, que pueden ser fatales. Así que, ahí estamos, dicen que también se sintió en Tegucigalpa y en Choloteca, Honduras, también en El Salvador. Estamos compañeros, compañeras, adelante son incidencias, un techo en Chichigalpa, en una de las unidades de atención, de atención centro de salud, pero se está por confirmar y evaluar. Nos mantenemos en vigilancia y monitoreo. El sismo de 6.1 también logró sentirse hasta El Salvador. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.